Lo Celso, la para Lo Celso, la pone adelante pero marca devolviendo a media, mira, la toma Garnacho, Garnacho que se viene contra el área, muy bueno, tocándola al costado, oh el remate cruzado, gol, gol, Di Bala, gol, argentino Di Bala, Di, una bala impresionante la que cruzó para meter el 3 a 0, para que la Argentina sea esta tremenda sonrisa de todo el estadio, Di Bala se sacó el gusto con una extraordinaria definición, ese tiro cruzado, impecable, le quedó la pelota en la puerta del área, tocada por Garnacho, enganchó Di Bala y cruzó un tiro bárbaro al palo derecho cuando el arquero pensó en el centro quizás, porque se venía para el medio, Di Bala con un balazo, Di Bala convierte al tercero, digamosle así, un Di Bala argentino para el tercer gol, Di Bala es un jugador que tiene mucho para decir en la selección, eh, Argentina 3, Chile 0.